A ver, así está la cosa y no estoy exagerando, desde que vi esta película el lunes, hoy estoy grabando en viernes, me estuve pregunte y pregunte y pregunte ¿Debería de hacer una opinión en el canal de esta cinta? ¿Realmente la gente le va a llamar la atención a alguien? ¿Realmente le interesarás saber qué pensé de ella? Y bueno, evidentemente decidí sí hacerlo porque bueno, a ver, yo también tengo mi corazoncito, yo también puedo ver películas de comedia románticas Aunque no, la verdad es que las comedia románticas son yo creo que mi última opción, es como de mis subgéneros menos favorito Porque a mí me gustan así las películas ácidas, traumáticas, que quede perturbada o que bueno, realmente me invitan a la reflexión, ustedes saben Pero no sé, di Jennifer López, una comedia romántica como hace mucho no vemos y dije, a ver, esto puede ser interesante Lo que descubrí, decidí el día de hoy que valía la pena hablar de ella Así que mis queridos cinéfilos, hablemos hoy de la nueva cinta protagonizada por Jennifer López y Maluma Cásate conmigo Cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Foco Puse el escenario más romántico para que tengamos una cita aquí, en este espacio, hablando de esta película Que ya viene el 14 de febrero y obviamente esta película tiene toda la intención de apuntarle a los enamorados Flecharlos para que vayan a verla y salgan enamorados suspirando La verdad, como saben, usualmente sigo un guión muy estricto en todas mis críticas que escribo, redacto, repaso, reviso En esta ocasión va a ser bastante más ligero, porque bueno, la verdad, el nivel de complejidad que presenta esta película Evidentemente, pues no existe, no hay un nivel de complejidad Por lo cual quise tomarme también las cosas un poco más ligeras, descontracturarme un poco Y platicarles que me pareció esta nueva comedia romántica Ok, para empezar un dato bien curioso de esta película es que está dirigida por Kat Koiro Quien también está dirigiendo la serie de She-Hulk Y no solamente veremos su trabajo en She-Hulk Sino que también ha dirigido episodios de series como Modern Family o Dead to Me Me da la impresión además de que esta cinta Cásate conmigo Si de pronto no llega a ser un éxito en la taquilla porque la gente no se siente cómoda yendo al cine O simplemente nunca se enteró que existía Una vez que llega a plataforma de streaming Les apuesto, sí les apuesto que va a estar en el top de popularidad Incluso a ver, quién sabe, tal vez ven mi video unos 6, 7 meses después Así que si tú llegas a este video porque la película es una plataforma de streaming Déjalo en los comentarios y deja un bonito like Otro dato curioso es el hecho de que esta película está basada en una novela gráfica Escrita por Bobby Crosby y que se publicó el 3 de noviembre de 2020 Entonces está fresca y básicamente lo que tenemos aquí es casi casi a Jennifer López Interpretando a Jennifer López Pero su personaje se llama Kat Valdés Y ella tiene una súper relación muy mediática Esas relaciones en donde la pareja pues es más del público que de ellos mismos Toda su intimidad está expuesta en las redes sociales Su pareja es Bastian, interpretado por Maluma Ellos deciden hacer una mega boda En lugar de casarse con su familia y sus amigos en una capillita O en la playa, en la montaña, nos dicen vamos a casarnos enfrente de todo el mundo Para hacer todo un show de esta situación Lo cual es interesante pensar el cómo ahora sí se está buscando siempre el show Más allá de los momentos íntimos o tener cierta privacidad Se está buscando ese show para también, uno, generar una comunidad mucho más fuerte Pero también para este impacto, seguidores, likes, etc. Oh sorpresa, el momento en el que están a punto de casarse Ella se da cuenta que le es infiel Bastian le ha sido infiel por lo cual ella se queda vestida, alborotada Pero no resignada Porque dice, ok, no me caso contigo Pero es momento de hacer las cosas diferentes Ya está todo puesto aquí Me voy a casar contigo Y decide casarse con un fan Bueno, ni siquiera eres fan Es más que una persona que fue arrastrada al concierto Interpretada por Owen Wilson Quien trae un letrero de cásate conmigo Y dice, bueno, de aquí soy, ese muchacho se ve bien Vamos a casarnos Esta es la típica película de superestrella o persona con poder, famosa, influyente Que se enamora de la chica, del chico de al lado Que evidentemente no tiene ese nivel de prestigio o popularidad Estilo, Nothing Hill, la película Lizzie McGuire Si ustedes buscan como superestrella que se enamora de chico común Les va a salir una lista de películas porque ya es como un subgénero mismo 50 sombras de Grey incluso podríamos meter por ahí Así que en ese sentido uno puede ver el póster de esta película Y ya sabes exactamente lo que va a pasar O sea, imagínate qué es lo que va a pasar Superestrella, chico común Luego, pues, tienen su distancia Y evidentemente luego van a ir, ¿no? Acortando la distancia, conociéndose más La, 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 la Tú sabes perfectamente Yo sé perfectamente cómo acaba esa película Porque es una fórmula Es una fórmula de comedia romántica Que ha sido comprobada por años y años Ahora, eso está mal que en plena 2022 Cuando ya se está exigiendo como cambios Otro tipo de historias, otro tipo de parejas ¿Está mal que nos vengan a traer lo mismo que vemos una y otra vez? No, la verdad es que no Ya depende de la persona que está comprando su boleto O prestando su tiempo para ver ese tipo de película Porque tú ya estás dispuesto Estás dispuesto a ser manipulado por una historia Que evidentemente ya sabes cuál será su desenlace Pero lo que quieres es ver cómo se desarrolla Cómo estos llegan a ser eso que está en tu cabeza De todas maneras no quiero hacer spoilers Aunque es un poco ridículo Porque bueno, todos sabemos qué es lo que va a pasar Y en ese desarrollo pues encuentro que la película tampoco aporta demasiado Lo que es interesante es ver este paralelismo entre la vida de Jennifer López Quien auténticamente está trayendo un poco de situaciones de su vida real Como sus matrimonios Por ejemplo, con el matrimonio que tuvo con Mark Anthony Que también fue muy público Que era otra estrella de la música Los divorcios Realmente se está desvistiendo un poco Y se está proyectando en este personaje llamado Kat Valdés Además podemos ver a Jennifer López O sea, ella está muy cómoda creo en ese personaje Porque es una superestrella Porque la vemos cantar Porque la vemos haciendo shows Porque la vemos en entrevistas Es como si hubieran tomado parte de la rutina normal de Jennifer López Y hubieran llevado una cámara a grabar Y hubieran hecho esta ficción Obviamente con ciertas modificaciones Algo que sí valoro muchísimo Es que es una comedia romántica muy familiar Como que las últimas comedias románticas O comedias también protagonizadas por mujeres Abusan mucho de este tema De a la fuerza meter temas de sexo O chistes de popó y de pedos Y es como Ya no es tan gracioso Y esta de verdad es una comedia muy blanca Que todas las personas pueden disfrutar Otro tema que también es interesante Es el de las redes sociales Y cómo acompaña a la película Ahora no hay una crítica Ni una moraleja Ni una lección real detrás de esto Y en general creo que la película no es una que te deje Al final con una sensación especial Que otras comedias románticas no lo hayan hecho A nivel personal tampoco salí como que Ay, ya creo otra vez en el amor Estoy muy enamorada No, fue como Ok, sí Esto tuvo momentos divertidos Otros no tanto Pero no propone nada realmente distinto Aunque algo que sí debo destacar Es como retratan también al personaje de Owen Wilson En donde se explora el tema de la masculinidad Porque también muchas películas Donde la protagonista se enamora De sí, el caballero Y de dinero Y perfecto Y inteligente Y es el mejor Y aquí sí es un caballero Y es inteligente Y sí, posiblemente es el mejor Pero también es una persona sensible Que tiene muchos temores Y que no tiene miedo a proyectarlos Está muy bien también Que ese tipo de películas Como tan familiares Pues proyecten también Esta variedad en la masculinidad No sé, como que me recordó un poco La foto de Zendaya Agarrándole la cintura a Tom Holland Como que sí Así es esta película más o menos Ahora hay un montón de escenas Súper ridículas Por ejemplo Donde ella acepta un reto En el que va a deshacerse la tecnología Y no tendrá asistentes Y ella estará sola Tomando sus propias decisiones Por un día Y lo único que pasa Es que prende la licuadora Y no sabe cerrarla No pone la tapa Y se le Embarra toda la cabeza Como No, no te creo Que una súper estrella Que ha manejado tanto la fama Y realmente llegó a ese lugar No sepa Tapar una licuadora Y además que se reduzca eso El reto es Es muy ridículo La película tiene muchas cosas muy ridículas Que plantea Y no se exploran Hasta las últimas consecuencias Sino que se quedan muy en la superficie Momentos que empiezan a construir Y que evidentemente sabemos Cuál será su desenlace Que resultan ser como muy cursis Así que si ustedes son como Súper apáticos de la cursilería Esta no es su película Una cosa que sí me hizo falta Es que la cosa se pusiera Como más intensa Que realmente uno dijera Oh no, esto se va a descontrolar Esto se va a ir al caño En cualquier momento Como que todo era más relajado Más sutil Más tranquilo Pero yo quería Yo quería un melodrama más grande Creo que falta esa parte Como mucho más intensa Mucho más emotiva Donde sientes que realmente Todo se va a ir al caño Pero por el contrario Si en estos tiempos de pandemia En donde todo es inestable Ya nada es seguro Quieren un poco de confort Quieren un poco que no les exiga nada Yo de verdad dije A ver esta película Que a gusto Al fin No tengo que pensar nada Solo la voy a ver Y ya sé lo que va a pasar Así que a ver Venga Y bueno También hay que decir Que al final Se me quedó muy grabada La canción De Marry Me Se me clavó en el cerebro Y creo que Es un poco como publicidad Hicieron toda una película También para hacer una mega publicidad De este soundtrack De Jennifer López Y de Maluma Y creo que le salió muy bien Una publicidad muy cara Pero también muy efectiva Cásate conmigo No, no la considero Una buena película Tampoco la considero La mejor de las comedias románticas Pero sí una Que si no estás pidiendo Nada a cambio Sino un simple momento De relajación Música divertida Algunos atuendos Muy cool De Jennifer López Y el carisma De Gwen Wilson Que este chico Sí que es muy carismático Siempre es carismático No estoy tan convencida De ellos como pareja Como que no tienen tanta química A diferencia de Jennifer López Y Maluma Que sí tienen muchísima química La actuación de Maluma Pues no es que no hay rango Para no había escenas Donde se puede explorar su actuación Pues ahí está Nada más Jennifer López Por ejemplo con Hustlers Se mostró que es una muy buena actriz Que sí puede actuar aquí Nada más Responde a lo que el personaje le pide Quizá el que más brilla Definitivamente es Owen Wilson Con ese carisma Que mencionó Yo por eso Mis queridos cinefilos A esta película Le doy dos estrellas Pero Es de esas dos estrellas Como muy sanas Como un Sí No es una buena película Pero puede ser un Gran momento de entretenimiento Yo la pasé bien Yo me divertí Evidentemente No creo volver a verla Pero me divertí Son dos estrellas Dos estrellas Con cariño Ya saben Ok Es momento que vean Que les pareció Si ustedes la vieron Además ahora ya en plataformas Y también lo he subido meses después Ya pasó el 14 de febrero ¿Cómo te fue? Cuéntamelo en los comentarios Y te comparto también Mis redes sociales Por si gusta seguirme En alguna de ellas Y si aún no te has suscrito Al canal Te invito a que lo hagas A que aplastes ese botoncillo De ahí Te lo agradeceré muchísimo Y también que dejes tu like Si es que disfrutaste De este video Sin guión Espero no haber hecho Muchas tonterías Lo siento Una sincera disculpa Mi nombre es Gaby Mesa con Z ¡Suscríbete al canal!